El presidente López Obrador anuncia que el mandatario brasileño Lula da Silva tiene intenciones de visitar México próximamente. Miles de fieles despiden al Papa Benedito XVI en la Basílica de San Pedro. La tumba donde reposarán los restos del Papa Mérito será la misma que acogió a Juan Pablo II. El ataúd del Cuerpo de Pelé ya se encuentra en el Estadio del Santos, donde jugó por 18 años de su carrera y estará en el centro del campo para que la gente pueda despedirse. A dos semanas de estrenarse Avatar 2 supera los mil millones de dólares en taquilla. Tan solo este fin de semana recaudó unos 82 millones de dólares en Estados Unidos. ¡Gracias!